¿Cuántos paneles solares necesitamos por batería? Quédate aquí y descubrelo con nosotros Bien, para el siguiente ejemplo vamos a utilizar una batería por ejemplo de 200 amperios Entonces Una batería de 200 amperios Tendríamos por acá positivo y negativo Entonces 200 amperios Esas baterías vienen a 12 voltios Por ejemplo las baterías de 200 amperios, 12 voltios en gel Ciclo profundo para energía solar Vamos a utilizar aquí ley de Watt Para calcular la potencia de almacenamiento Entonces multiplicamos la tensión por la corriente Entonces la potencia sería igual a 200 amperios por 12 voltios ¿Cuánto podría ser entonces la potencia de almacenamiento? Entonces para calcular la potencia de almacenamiento vamos a multiplicar 200 por 12 Tendríamos 2400 vatios hora Esa sería la capacidad de esa batería del 100% Pero, ahí viene el pero Resulta que esas baterías de ciclo profundo para paneles solares Estas baterías Lo más recomendable es utilizar solamente el 50% Entonces el 50% de 2400 Viene siendo 1200 O sea que realmente de esos 2400 vatios de capacidad de almacenamiento en esa batería Podríamos utilizar 1200 Si tienes un televisor por ejemplo de 40 pulgadas LED Ese televisor podría llegar a consumir 100 vatios por hora Entonces si tenemos un TV LED LED de 40 pulgadas Ese televisor consumiría 100 vatios ¿De dónde saqué el consumo de ese televisor? De la parte de atrás del televisor O de la ficha técnica del televisor Entonces en teoría Este televisor ¿Cuánto tiempo podría estar encendido? 1200 Dividido entre 100 Nos daría 12 horas de funcionamiento Bien Para eso podríamos emplear la energía que podríamos almacenar en esa batería Pero ahora bien ¿Cómo vamos a seleccionar el panel para esa batería? Todo va a depender del lugar del mundo donde nosotros estemos Por ejemplo acá en Colombia tenemos 4 horas de sol mínima Pero si quieres saber la hora mínima en tu lugar O dependiendo del lugar del mundo donde estés Acá en la descripción de este video o en nuestro canal Tenemos un video en donde te enseñamos Cómo calcular la hora solar mínima dependiendo del lugar del mundo donde estés Recuerda que también puedes participar en nuestro próximo curso de energía solar Con tu beca del 80% Vas a ver clases en vivo conmigo, videoconferencias privadas Más todo el contenido de la plataforma Entonces para calcular nuestro panel solar ¿Qué vamos a hacer? Ya sabemos que la potencia de almacenamiento de la batería es 2000 vatios Entonces 2400 Entonces vamos a apuntar esos 2400 por acá arriba Que sería lo que tenemos que llenar en esa batería al día En algunas configuraciones de plantas solares como el aprovechamiento es del 50% de las baterías Pues los paneles solares los calculan para llenar solamente diariamente el 50% o un poco más Para este ejemplo vamos a llenar el 100% de la batería Para tener un factor de seguridad y estar por encima de lo que estamos necesitando Entonces si sabemos que la hora solar Hora solar mínima Aquí en Colombia son 4 horas Eso significa que vamos a tomar Vamos a tomar El total que son 2400 Vatios hora Vamos a dividir entre 4 horas Que es la hora solar mínima de sol Porque solamente tenemos 4 horas al día para poder completar ese paquete de energía Que son 2400 vatios Entonces vamos a hacer la división Y nos va a dar la siguiente información 2400 dividido entre 4 serían 600 vatios 600 vatios Estos 600 vatios son pico Es la capacidad en vatios Es la capacidad en vatios que vamos a necesitar en nuestros paneles solares Por ejemplo tenemos paneles de 300, de 400, de 605 y demás Si queremos un solo panel podríamos seleccionar por ejemplo el panel de 605 vatios Nos serviría perfectamente para esta aplicación O sea para llenar esta batería en un día Necesitaríamos un panel de 600 vatios Esos serían condiciones ideales Condiciones ideales Pero en todo sistema tenemos pérdidas y demás ¿Qué recomendaría yo? Dos paneles de 350 vatios Sería lo mejor O pues también podrían trabajar un solo panel de 605 vatios Entonces podríamos un panel De 605 vatios pico O la recomendación mía Sería dos paneles De 350 vatios pico Dos paneles de 350 vatios sería lo ideal Bien ¿Qué controlador seleccionamos entonces? Si es una sola batería y 12 voltios Podríamos trabajar con dos paneles en paralelo de 350 vatios O un solo panel de 605 vatios Y el controlador lo vamos a elegir de la siguiente forma Muy sencillo Como tenemos por ejemplo Un panel de 600 vatios O de 605 vatios Lo que vamos a hacer nosotros de 605 vatios Lo vamos a dividir entre 12 voltios ¿Por qué entre 12 voltios? Porque el estándar de nuestro sistema estaría a 12 voltios Estaría a 12 voltios ¿Listo? Porque es una sola batería de 200 amperios a 12 voltios Entonces hacemos la división de 605 vatios entre 12 Y eso nos va a dar 605 vatios 12 Nos daría 50 amperios 50 amperios O sea que debería ser un controlador de 50 amperios 12 voltios MPPT Mucho cuidado Tiene que ser un controlador MPPT Porque es que la potencia ya es más grande Y la tensión de ese panel va a ser El de 605 vatios Es un panel que tiene una potencia de 605 vatios Pero tiene una tensión de 40 voltios Y si la batería es de 12 voltios Un controlador PWM va a coger lo que sobra de tensión Y lo va a botar la basura Entonces un controlador MPPT va a aumentar La corriente bajando la tensión Y va a cargar la batería en óptimas condiciones Esa sería la recomendación Pero la recomendación final ¿Cuál es? La recomendación final es que No confíes al 100% de las ecuaciones Las ecuaciones son una base Lo principal que debes verificar ¿Qué es? Es la ficha técnica del controlador En este caso sería un controlador De 50 amperios MPPT de 12 voltios Entonces vas a ver la ficha técnica Por ejemplo de un IPB O también podría ser uno de 60 Inclusive ¿Qué te recomiendo yo? Mirate la ficha técnica del de 40 Porque en el de 40 te puede decir O en el de 50 ¿Qué puede decir? Por ejemplo ¿Qué aguanta el de 40? 700 vatios de panel Te aparece por lo general PV A 12 voltios Entonces si estás metiendo uno de 605 Te lo va a aguantar sin ningún problema El de 40 amperios Y es probable que en la ficha técnica del controlador de 50 Te aparezca que en PV te aguanta 800 vatios pico Y también va a ser probable Es probable que en la ficha técnica del de 30 amperios Te aguanta 650 vatios O sea el de 30 también te podría funcionar Entonces Esta ecuación que utilizamos acá es una base Siempre hay que validar en las fichas técnicas Recuerden Siempre primero calculamos La capacidad total de almacenamiento de la batería Determinamos si queremos cargarla en un solo día Buscamos la cantidad de hora solar mínima Para hacer el cálculo Y ya podríamos promediar Qué panel o qué arreglo de panel podríamos hacer Muchas gracias por haber participado en este video No olvides suscribirte Activar la campanita Y seguirnos apoyando con la mejor energía